A Chile no un saludo, sino un abrazo, un abrazo, pero entrañable y profundo. A todos, a muchísimos amigos que hemos dejado en Chile y que todavía tenemos, y espero que nos vean. Que no es común ver, como aquí, en una exposición de tan alta calidad de gente de Latinoamérica. Un saludo muy grande a todos. Un saludo a todos los chilenos, un saludo a la República de Chile, a todos los folcloristas de Chile. Y Palma de Peñaflor, le dan un saludo a todos los hermanos de Chile y a los hermanos de España.